Pérez, el relato es de Carlos Roberto Cruz en el fútbol profesional colombiano. 31 minutos, segunda parte. Penalti para Independiente Santa Fe. Miguel Guevara que va a pitar. El cobro rojo. Pierna derecha, Omar Pérez. Rumbo al arco, la pelota al fondo de la portería. ¡Gol! 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 ¡De Independiente Santa Fe! ¡Gol! De Omar Pérez, pierna derecha, rumbo al arco, tiro, penalti. Este es, este es el artillero de la Copa Mustang. Con más goles, pasión y sabor por el fútbol.